Y si alguno pregunta por ti, le diré que te has ido Le diré el por qué tú no estás, sin tener que mentir Sin tener que mentir, eras todo una vez para mí Y te di mi cariño, más después te cansaste y al fin Me dejaste sabiendo que me harías sufrir Todo este tiempo la he buscado tanto No tengo esperanza de volverla algún día a encontrar Ahora veo el tiempo correr, solo si tú no estás La tristeza invade mi ser, ni qué más puedo hacer Ni qué más puedo hacer Todo este tiempo la he buscado tanto No tengo esperanza de volverla algún día a encontrar Y si alguno pregunta por ti, le diré que te has ido Le diré el por qué tú no estás, sin tener que mentir 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 Sin tener que mentir